Yo toda la vida anduve en la campaña de esquila, desde los 17 años salgo a la esquila. Bueno, ahora ya hace 6 años que tengo mi propia máquina y bueno, me dedico a esquilar. Pero siempre clasifiqué, soy clasificador de lana. Nosotros arrancamos a las 7 menos cuarto, estamos arrancando todos los días. Se organiza la esquila, históricamente se organizó en cuartos, se le llaman cuartos. Son 4 cuartos, que son de 2 horas y cuarto cada uno y terminamos trabajando 9 horas por día. Arrancamos 7 menos cuarto hasta las 9. A las 9 cortamos, comemos un churrasco, unos bifes y paramos 45 minutos. De ahí de vuelta arrancamos a las 10 menos cuarto. De 10 menos cuarto a 12. 12 paramos, comemos, dormimos la siesta un ratito y arrancamos de vuelta a las 2. A las 2 de la tarde. De las 2 de la tarde hasta las 4 y cuarto. 4 y cuarto paramos, tomamos un mate cocido, un pedazo de pan, una torta frita. Y de ahí seguimos a las 5, hasta las 7 y cuarto donde termina el día. Está proliferando más el tema de las mujeres en lugares donde hay comodidades. Porque lamentablemente no tenemos muchas comodidades en algunas distancias, pero donde hay comodidades sí. Este es el laburo que aprendimos a hacer nosotros desde chicos y sí, sacrificado tiene muchas cosas. Dejar la familia durante 3 o 4 meses o campañas más largas, por ahí hay muchachos que se van al sur, son 6 meses. Y después las condiciones, son bastante duras en algunos lugares, que si bien está cambiando algo, está mejorando, pero bueno, es de a poco. Salvo en contados lugares, como por ejemplo en estas estancias que son compañías ganaderas muy grandes. Y bueno, hay mucha comodidad, tenemos ducha, tenemos donde dormir, tenemos cama. Pero vos te vas a una estancia chica y no hay esa comodidad. Estamos estudiando todas aquellas redes sociales que se establecen durante la esquila de los ovinos entre los productores agropecuarios y las comparsas de esquila de Río Negro. Hay que tener en cuenta que gran parte de la zafra lanera depende de la capacidad productiva de las comparsas de esquila para esquilar a los animales. Esta tarea requiere mucha mano de obra, en la cual se contratan grupos de trabajo, denominados comparsas de esquila, en la cual terminan esquilando a cada uno de los establecimientos. Y esa relación que se produce entre contratistas de esquila y productores es vital para también la aplicación de tecnologías como es la esquila preparto. Lo más interesante es conocer cómo ellos planifican su trabajo en base a cantidad de establecimientos a visitar, a brindar el servicio y el cronograma de turno de esquila. Y todos los recorridos que ellos hacen en el territorio, ese cálculo en cuanto a las fechas de esquila estimadas es muy importante para conocer la disponibilidad de realizar esquilas preparto que son de mejor calidad y que valen más en el mercado.